¡Vamos, papá! ¡Bien luchador! ¡Eso, eso, eso! ¡Luchador, papi! ¡Vamos! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Márcase para que uno vuelva y ayúda! ¡Márpido, más rápido! ¡Márpido, papá! ¡Márpido, más rápido! ¡Luchador, papi, luchador! ¡L 우리가dies! ¡L2019, gute carácter headline! ¡Gracias! 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 ¡Legb-Qriiic! ¡Ah ah 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 ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Jos, Jos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega, llega, llega! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Eso, eso! ¡Vamos, luchador, papá! ¡Fuerte! 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 ¡No, turn! ¡No, turn! ¡Good job, Tyler! ¡No, no, turn! ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, papá! ¡Llega, Capri! ¡No, peces! ¡Cifá! ¡Cifá, papá! ¿Cómo que? ¡Gracias, papá! ¡Papi! ¡Cifá! ¡Cifá! ¡Susap! ¡Bien. 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos, papá, recuperando valor! ¡Vamos! 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 Addy, what... I heard he had a knee problem, Addy told me. Yeah, he was off for six months. Yes, turn back! Yes! The other half came from, like, literally four different clubs, and we had a great year. We had a goal in the national final. We beat the champions of France. We probably did two academy teams. San Jose's place. But, you know, it was like an all-star team. And I'm gonna do that with this age group, where I fund the trips and just bring kids to need trips, and I don't care what club they're in. So, Addy suggested I give you guys a call. But it's, um, kids that are in academies, you know, are prevented from doing something like that. But kids in regular clubs can do whatever they want. We beat the number one team in the country in the semifinals of the national cup. So, I mean, it was a great year. Probably three. Because another kid's gonna get signed by FC Dallas. So, we signed with a younger kid, too. We are right. What, did Chris's age group last year? Yeah. He's now 6 feet tall. He's sprouting up the... ...firing a little nastier. He needed to make that adjustment, you know? ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Vamos! ¡No necesariamente touch it! ¡That's good! ¡Go, Sammy! ¡Go, Sammy! ¡Ah! 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 Y, ah, es todo lo que hace ahora. No se ref. 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 ¡Ah! 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 No, we lost a couple kids to Academy, and then we picked up a bunch of them. Reck kids. Yeah, yeah. And it's... Yeah, yeah. Oh, jeez. That's one of them, number four. Run through it. Run through it. Baja, baja, baja. Yeah. 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 Taylor! Taylor! The ball! Look at our left defender. We'll command them. Just leave them in front. There. Oh, oh. Oh, yeah. That's right, we got you. Cure, cure. Up, up, up. Cuerpo, cuerpo, papi, cuerpo. Another one, 꼭. Good. PerOl. Go! GGAY. Slow. Yeah, pull. 5,5,6. Sal cuerpo, papa. Usa el cuerpo. Give them a little team. Let's go, kij. Okay. Tell them what we did. Alright. Ryan, I got back. Ryan. Ryan, find it. Ryan. It was good, 으�跟大家. That's good, Elley. That's good, Alley, perfect. There. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Good job, Alessandro. Good job, Allie. Unlucky. Good job. 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 All right. Vamos, papi, vamos. Fuerte, fuerte. Help it, come on. Oh, my lord. Chocando, papá, chocando. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Estoy ahí apoyando! ¡C'mon Tris! ¡Presure! ¡Presure! ¡A ver, a ver, anticipa! ¡Llegale, llegale! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fast keys, doctor! Here em Bridge Leon Lets go! ¡F tremendo! ¡Vamos, papi! Es atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Ahí está la actitud, papito, al balón. Miren el balón dentro de la competición. No le voltees, no le voltees. Miren el balón dentro de la competición. Miren el balón dentro de la competición. Miren el balón dentro de la competición. Mira el 31, el que se quedó, aquí se quedó con la camión. Dejo al 31, que se quedó, quede la camión. Atrás tuyo, atrás tuyo. Llegas, 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 eso, eso, ya otra vez atrás Llegas, 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 llegas Llegas, llegas, llegas Llegas, 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 llegas Llegas, llegas, llegas Llegas, llegas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dami, Dami! ¡Pues das! ¡Sí, yes, yes! ¡Yes, yes! ¡Mucho, chup! ¡Que estáis, no. ¡Es bueno! ... Gracias por ir a la vez. ¡Suscríbete! ¡Es por lo mismo. ¡Mucho, chup! ¡Por favor, por favor! No, 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 no. No, 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 no. Come on, pick up a man on your way out. Come on, pick up a man on your way out. Come on! Come on, Ali! Come on! 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 I hung out in Boca for a while yesterday. Oh, yeah? Yeah. Yeah. And then I was, if I said, should I go to Miami, I don't know. I was like, really like... As you're in between. I was like, oh, Miami goes closer. You better believe it. You know? Close it! Close it! Come back, T-Boat! 27! David, I'm very proud that I taught him sports. I mean, all of it. I'm going to reach your wall, man. I'm on the ref for like 20 minutes now. I'm surprised the Reverend had just thrown him out there. Good job, T-Boat! They're really not that bad. Push in! Keep working! Come on, Josh! Push! Step to it! Push! 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 I'm not going to talk to lie. Root! Root! What? Stop! Stop! Will! Stop! Danny! Darn! Let's try, Danny. Stop! Stop! ¡Gracias! 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 ¡Don't let it bounce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!